Nos encontramos en el Museo Arqueológico Suamots en Sogamoso, un museo vivo donde se conectan el pasado y el presente a partir de los vestigios, el patrimonio y las representaciones de las comunidades indígenas, entre ellas la comunidad muisca. La historia, leyendas y mitos de Sogamoso han sido condensadas en el Museo Arqueológico Suamots, siguiente parada en nuestra travesía por esta tierra bendecida por los astros y cimentada por los muiscas. Este recinto, con más de 60 años de historia, ha recopilado muestras de nuestra tradición aborigen para preservarlas con el único objetivo de acercarlas a las futuras generaciones. Desde hace 80 años llega este sector, sector oriental de Sogamoso, vereda de Monquira, delegado por el Ministerio de Educación Nacional Eliezer Silva Celis, uno de los pioneros de la antropología y la arqueología en el país, con Hernández de Alba, otro historiador muy importante para Sogamoso, con el fin de que ubicaran donde había sido el asentamiento de la antigua Sua Mox, que en lengua muisca quería decir Sua Sol y Mox Pueblo, el Pueblo del Sol. Entonces llega Silva Celis con Hernández de Alba y empiezan a hacer las primeras prospecciones en todo este territorio y Silva Celis se asombra cuando empieza a encontrar conjuntos de enterramientos, óseos humanos con otros artefactos como por ejemplo piedras, manos de moler y asociados con las huellas de vivienda. Entonces él dice, ah bueno, esto se trata de la antigua necrópolis, de la necrópolis muisca y de acuerdo a estas investigaciones empieza todo un proceso de investigación y de proyectar la idea de un museo. A partir de 1953 logran que Rojas Pinilla, que estaba en ese momento como presidente de Colombia, además es boyacense de Tunjano, firme el decreto de creación de la universidad con sede en Tunja, la universidad pedagógica con sede en Tunja. Y el Centro Indígena del Sol, como se llamaba este lugar, Silva Celis logra que se anexe a esta universidad con el fin de conservar y proteger y continuar con las investigaciones arqueológicas que ya adelantaba en este sitio y continuar ampliando ya las primeras salas de exposición que él ya tenía en la cazona antigua. Señores representantes de la autoridad y de los ciudadanos, compatriotas de las provincias de Sugamuzzi y Casanare. El museo consta de dos partes, las salas de exposición museográfica que están conformadas por todos estos objetos arqueológicos productos de la investigación de Silva Celis por todo el territorio muisca, que comprende más o menos lo que hoy denominamos como el antiplano cundiboyacense. Y la parte externa, donde están las reconstrucciones de esas viviendas, un conjunto de enterramientos o sus humanos que se han dejado in situ, en el lugar donde se encontraron, se han dejado en ese mismo lugar con fines de investigación y con la finalidad de tener como una visión de cómo era este lugar hace un poco más de 500 años. El museo es un museo de sitio porque está construido sobre parte de un territorio ancestral ocupado por los muiscas hasta el siglo XVI, llegada de los españoles, 1537. Cuando llega Gonzalo Jiménez de Quesada, un español que llegaba a Catá y se entera de que hay un recinto muy importante construido en honor al sol. Entonces él emprende la búsqueda, llega aquí en esa fecha, 4 de septiembre, y desafortunadamente dos soldados escapan de la tropa, llevados por las noticias de que en el recinto había mucha riqueza. Vienen a este lugar, traen antorches e incendian el Templo del Sol. Llegamos a nuestro destino más importante, el Templo de Sol de Sogamoso. Después de 500 años, llega a Silvaceli y se ubica estos rastros arqueológicos que le permiten volver a reconstruir este recinto. Hoy en día es muy difícil conseguir la madera, entonces tiene que viajar mucho hacia los llanos orientales, adentrarse mucho hacia las selvas, con el fin de conseguir los guayacanes. El poste central del recinto que forma, pues es el pilar que sostiene, digamos, la arquitectura de la casa de pensamiento, pero también es el conector con esos tres mundos que de acuerdo a la cosmovisión de los muiscas estaban conformados por tres niveles. El supramundo, habitados por los dioses, las dioses creacionistas, los astros como el sol, la luna y otros astros. El mundo habitado por los seres humanos, el agua, las plantas y todo lo necesario para la vida humana. Y el inframundo, donde van a reposar las personas que fallecen. La simbología de este templo radica en la unión entre el cielo y la tierra. Arriba está el dios sol. Abajo, en estas formas zigzagueantes que representan la serpiente, comienza la tierra y se forma un ciclo que se une por este gran pilar, en donde se traían las ofrendas para agradecerle al dios sol por todos los beneficios, por la vida y por los alimentos que le daba a los muiscas. Cuando el sol, al repuntar por la mañana, hacia las seis de la mañana, al salir por el oriente, va a entrar por la ventana superior, que está ubicada hacia el oriente, y sus rayos solares van a entrar, a llegar hasta el punto donde está el poste central. Se van a proyectar. Como la tierra sigue girando, girando, entonces va a llegar el otro solsticio, que es el 19, de 20 y 21 de junio. Cuando el sol, aparentemente, lo vemos que se está ocultando al atardecer, entre esas fechas, sus rayos solares van a entrar nuevamente por el occidente, por la puerta inferior, y se van a alinear nuevamente con el poste central. Lo más importante, a raíz de su reconstrucción, es que al templo no solo vienen turistas con deseos de recordar o conocer parte de nuestra historia, sino que de nuevo se ha convertido en un centro ceremonial, visitado por indígenas de las diferentes comunidades que existen en nuestro país, que vienen todos con deseos de adorar al Dios Sol. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.